¿Qué es el acueducto? Se lo platiqué a Ernesto Zedillo como candidato, alguien por ahí le dijo a Ernesto Zedillo que no, que no, el acueducto no era bueno, que era mejor una desaladora, desde entonces andaban con esa cosa. Y luego nos cayó una lluvia de una tormenta tropical que nos llenó todas las presas y que hizo que algunos medios de comunicación dijeran, pues para qué andan insistiendo en un acueducto, sobre todo de aquí de Hermosillo, los medios de comunicación, para qué andan insistiendo en un acueducto si las presas están llenas. Entonces no se me acomodó, no se me acomodaron los dados ni las cartas, de tal suerte que también un político debe reconocer cuando puede y cuando no. No era el momento. No será, lo que sabemos aquí es que Mario Fabio intentó traerlo, pero también se pusieron los intereses fuertes de Cajemi, que siempre han estado los burs, la élite, siempre ha sido un conflicto de élites Cajemi y Hermosillo, sabemos históricamente, y más por el agua. ¿No será que usted batalló y no quiso entrarle y no quiso cometer el primer error, como decía Álvaro Obregón, y mejor dijo, está muy caliente, no le entro? También es cierto que hubo oposición, sobre todo de grupos muy definidos del sur, al respecto de esta falsa idea de que son los dueños de todo el agua que viene del novillo. Pero no fue esa la razón. Pude haberlos encarado e intentado convencer con algunas otras medidas, pero la realidad es que aquí en Hermosillo... En Hermosillo, yo no tuve apoyo, porque pensaban que como la presa estaba llena, iba a estar llena para siempre, y al no tener apoyo aquí en Hermosillo, pues no intenté el llevar a cabo un proyecto que no tenía sustento y apoyo. Entonces, ¿midió no cometer el error? Pues sí, es que también en política hay que reconsiderar y sobre todo reconocer cuando se puede y cuando no se puede. De lo contrario, pues uno mismo va buscando el error para equivocarse. ¿Aquí se buscó el error? ¿Se aferraron? Yo siento que las condiciones eran distintas, la sequía ya era mucha, el proyecto estaba a la mano, era el mejor, como yo también lo había pensado en su momento, y faltó negociación, faltó la negociación. Entonces veo que desde, fíjese usted, hace 20 años ya, entonces ya era una opción, y ahora el gobernador sí la llevó a cabo, es decir, pero el procedimiento, las formas fueron malas, pero la obra sí es viable. Claro que sí, y muy necesaria para Hermosillo. Es lo mejor que le puede suceder a Hermosillo. No sé si haya, porque desconozco los detalles, si el proyecto original, porque había un proyecto ejecutivo desde mi gobierno, fue el que se puso en marcha, o si se diseñó un nuevo proyecto, o se perfeccionó ese proyecto, de tal suerte que no me confiaría tampoco en que se haya hecho muy bien, que es lo que andan acusando hoy en este momento. Pero yo coincido completamente de que la decisión de hacer el acueducto fue la correcta. ¿Quién elegirá al candidato en Sonora? ¿Mario Fabio Beltrones o Enrique Peña Nieto? El PRI va a elegirlo mediante procedimientos que implican que hoy, estando en la oposición en Sonora, necesitamos transparentarlos. No podemos hacerlo la selección de la candidata o el candidato, el candidato o la candidata, no lo podemos hacer sin tener un apoyo popular y saber exactamente quiénes son aquellos que pueden tener más ventajas en la competencia. Y transparentar esa decisión, llevarla a cabo con enorme pulcritud, es lo que va a fortalecer una candidatura. No imponerse, no candidato impuesto. De alguna manera, no se le puede permitir a nadie que llegue a imponer un candidato. No puede salir un candidato de la nada. El candidato, candidata, la candidata o el candidato que salgan a gobernador o a presidentes municipales o presidentas municipales, deberán de tener procesos sumamente limpios y democráticos porque eso es lo que los va a hacer fuertes. Pero también un proyecto de Sonora y un proyecto de Hermosillo y un proyecto de Obregón que verdaderamente le hable a la gente y le diga que estamos pensando que en una segunda alternancia, que sea una segunda oportunidad del PRI, puede demostrar que hace mejor las cosas. ¿Qué tanto va a influir Manuel Fabio Beltrones? Tomando en cuenta el contexto que las delegaciones dicen, pasamos de la empanización a la beltronización de las delegaciones. Es decir, todos los delegados son gente afina a Manuel Fabio Beltrones, los puso Beltrones. Es lo que se conoce, se sabe quién es a Sonora por, como es Esla Ocota, Roberto Sánchez Cerezo, toda la gente cercana a Beltrones. Digo, la influencia que tuvo usted en las delegaciones da para ver que puede tener también mano ahí en el PRI. Pues hay muchos delegados que yo ni conocía. Hoy los estoy buscando para conocerlos y que deben de haber tenido alguna otra forma de haber entrado a trabajar. Por ejemplo, el delegado de Agricultura, que me parece impecable, pues yo en mi vida lo había visto, pero allá en la Secretaría de Agricultura está muy bien evaluado. ¿Pero usted lo palomeó? No, yo no lo vi, pero sí me parece que se tomó una muy buena decisión. Y así podría seguirte platicando de varios, pero también de los que tú mencionas... Pero hay unos muy cercanos, Miguel Ángel Jiménez, el del IMSS, el de Infonavit, el de la Secretaría del Trabajo, el de la Profeco, digo, son símbolos de Malio Fabio. Oye, ¿no trabajaron muchos de ellos también en otros gobiernos? ¿Por qué nada más conmigo? Ah, entonces Malio... ¿Qué no trabajó? ¿No trabajó Roberto Sánchez Cerezo hasta con Eduardo Burs? ¿A poco trabajó con Eduardo Burs? Claro, ¿qué no te acuerdas? ¿A poco con el PG, no? También. Bueno, pues entonces a lo mejor algo tuvo que intervenir, ¿por qué me lo pones a mí nada más? Yo no creo que el PG. Bueno, pues sí, ¿y quién es el otro Wenceslau? ¿No trabajó también con Eduardo? Con Eduardo, sí, pero lo que es Eduardo. Bueno, pero aquí es bueno hacer todo este juego político de quién es el que está atrás. Claro que yo a muchos de ellos los recomendé, y por cierto, porque son activos sumamente valiosos, y limpios, como el mismo Miguel Jiménez Llamas en el Seguro Social, él sí venía trabajando conmigo desde todo el tiempo en el Senado y luego en la Cámara de Diputados. Exactamente, en su gobierno. ¿Cómo negarlo? Pero hizo un trabajo impecable como contralor. Es un hombre que allá trabajó mucho para acabar muchos de los eventos de corrupción que había. Ojalá y aquí también lo haga. Que tanto necesita Sonora, porque... ¿Cómo se habla de eso, verdad? Mucho. ¿Y qué ha escuchado, por ejemplo, de eso? Pues de que todos, en el ambiente, está en la duda de si es más la corrupción que la acción de gobierno. En todos los niveles. ¿Se oye más lo negativo, entonces? Sí, se oye mucho eso, ¿eh? Y eso es malo. ¿Con quién está Beltrones, de los candidatos? ¿Con quién está? ¿Por qué le lata el corazón de los candidatos a gobernador? No, yo tengo una enorme amistad con todos y cada uno de ellos, que traen puesto su corazoncito. Los que me lo han manifestado, yo los veo, y los que no me lo han manifestado, pero se ve. ¿Quién se lo han manifestado? Pues me lo han dicho los dos senadores, que están en una legítima búsqueda de participación política. Y creo que, y aplaudo, que lo hagan abiertamente, tanto Claudia como Ernesto. ¿Quién más ha ido a pedirle? Porque hasta Samuel Moreno... A mí no me han pedido nada. Bueno, a manifestarle, pero... Conmigo, Esteban, platican los que quieren. No le piden el apoyo, ninguno le pide el apoyo. Ninguno de ellos... Le ha pedido apoyo. Todos traen conciencia clara de que hay mecanismos que el PRI va a utilizar para saber quién es aquel que pueda competir de mejor manera. Y esos mecanismos van a servir para que los procesos democráticos que se implementen dentro del PRI, pues triunfen. Pero usted no está trabajando a favor de un candidato, porque está Samuel Moreno, que quiere ser gobernador y es muy amigo suyo. Está José Alberto Canoveles, Claudia Pavlovich, Antonio Estiazarán y Ernesto Gándara, en esa orden. ¿Con quién está Mario Fabio? ¿Quién le gusta? Los cinco. Todos me gustan mucho y a todos los quiero conservar como amigo. Entonces, si yo me inclino por uno de ellos, pues voy a perder a cuatro. Oiga, pero salen mucho en las fotos con Claudia Pavlovich, hasta en portada, en periódicos, la salemos. ¿No se inclina más con Claudia Pavlovich? A mí me cae muy bien y acabo de desayunar también con Ernesto Gándara. En el juego de las especulaciones, pues cada foto que vaya apareciendo, pues si apareció también con el presidente municipal de Hermosillo, pues a lo mejor es mi candidato a gobernador. ¿Y sí? ¿Sí es él o Javier Gándara? ¿Quién prefiere? Bajo esa lógica, pues entonces sería mi candidato. Voy a sacar las que tengo también archivadas y guardadas con mi amigo Gándara. También pues para que empaten el escorno. Digo, es que una imagen, en política la forma es fondo a veces, y una imagen dice más que mil palabras, entienda que por eso interpretamos. Pero la imagen mía, fotografiándome con los del Partido de Acción Nacional o con los del PRD o con los del PRI, lo único que busca es generar confianza de que es una imagen que respeta la pluralidad. Pero me queda claro entonces que tiene que ser, dice usted, un proceso democrático, un proceso que no se imponga candidato, y en donde Beltrones va a ser entonces un voto más, es lo que me quiere decir. La gran equivocación sería el que alguien intentara influir y potenciar una candidatura que no tenga posibilidad de éxito. Y en este momento, ¿quién tiene de los cinco? Todos están muy bien posicionados, y todos tienen algo bien interesante. Algunos, mucha popularidad y aceptación, pocos negativos, y otros, alta potencialidad de crecimiento, porque pues o no los conocen lo suficiente y lo que deben de intentar es que se les conozca más, pero que se les conozca bien. Y eso, pues, es en cualquier elección lo que se anda buscando. No lo va a imponer Peña Nieto, digo, a ver, en el PRI, la cultura del PRI adoptada por el PAN muy bien y practicada por el PRD, digo, porque ahorita ya no solo el PRI, pero si alguien se ha especializado en dedazo en poner son, o ya ahorita con presidente todo se alinea. No desde los pinos no va a decir Peña Nieto el que esté más posicionado y va a haber candidatura de unidad y lo van a imponer desde allá, y se acabó, y todos alineados. Fíjate que yo lo he platicado en distintas ocasiones, y no sobre Sonora, sino sobre otras entidades, el trabajo de visualizar quién podría en cada uno de los estados ser mucho mejor candidato o altamente productivo electoralmente. Pero el presidente Peña Nieto lo que siempre me ha manifestado es que ya está él en una etapa en la cual quiere gobernar para todos y quiere que el beneficio de estas reformas, importantes reformas que se han llevado a cabo y que nadie se había atrevido a construirlas, quiere que lo reciban los mexicanos, ya sean de un partido político o de otro. Dice, en mi corazón, pues seguirá siempre atento a buscar y a aplaudir si en alguna de esas entidades en donde competimos ganamos, pero si no ganamos, también mi acción y mi voluntad va a ser apoyarlos a cada uno de ellos. Yo siento que el presidente Peña Nieto será enormemente respetuoso de lo que le conviene a cada una de las entidades y eso lo resolverá el PRI. Es decir, no desde Los Pinos. De ninguna manera. ¿Y cómo está su relación con el presidente Peña Nieto? Excelente.